Estamos a menos de 36 horas de que sea la tamborrada en Donosti. ¿Y sabéis quién quiere participar? ¿Quién? Boris Isair. Le hemos mandado a la calle. Donostia, San Sebastián y recta final para su tamborrada absolutamente divina en este marco incomparable. Yo necesito saber qué voy a necesitar para ser un Donostiarra más en esta fiesta. Buenos días, pareja. Muy buenos días. Necesito, por favor, asesoramiento. Veo que se acerca el día de San Sebastián. Y claro, no sé qué tengo que hacer para pasar por un Donostiarra más y para vivir la fiesta integrándome. Puede ser como eres. Tú métete entre la multitud que está viendo las tamborradas a la noche y verás cómo haces amigos. Debería adquirir un talante combativo. ¿Pero hazlo como es esto? Sí, prepararse para la guerra, sí. Porque es una fiesta tan loca, ¿no? Es muy loca, muy loca. Entonces está preparado para las 24 horas, ¿no? Sí, la noche de la víspera cerramos en un restaurante y luego el día de San Sebastián salimos a las 10 y media de la mañana, pasamos por el día toda mañana tocando el tambor y luego a la noche la cena. ¡Ay, divino! Bueno, y no sé, ¿y si voy con este delantal quizá? No. ¿Rotundamente no? Rotundamente no. Bueno, la tamborrada lleva implicado una indumentaria especial. ¿Y esta no es? No, no, para nada, para nada. Pero bueno, esto no debe ser así. Pero entre ese momento cocinero y ese momento de soldadito de plomo prácticamente, ¿qué es mejor? Porque yo siempre veo unos con el tambor como de soldados y otros que van como de cocinero. No, van de como de franceses. Un delantal blanco, un gorro de cocinero, tambor y palillos. Pero tengo que ponerme como Carlos Araguiñano prácticamente. Más o menos. Puede salir con un tambor o como quieras. Ay, el momento tambor también es muy loco, se me escapa eso. ¿Vale cualquier tambor? Yo creo que sí. Bueno, luego habrá que alimentarse bien también con unas angulas y... Antiguamente solían ser las angulas, pero están prohibitivas. Una posibilidad es decir, ir a la pescadería y pedir dos unidades, es decir, para luego decir, he comido angulas. Claro, porque lo importante es contarlo siempre. ¿Me pueden invitar a su sociedad? No tenemos sociedad, lo único a nuestra casa, sí. Ay, bueno, pero esto es divino. Sí. Sí, pero montamos allá como una tamborrada para la nube. Por favor, me gustaría si me pudiera llevar a la Plaza de la Constitución para la tamborrada. ¿La Plaza de la Constitución? ¿Qué le pasa a la Plaza de la Constitución? Lo que la estoy buscando. ¿Esta? Oye, esto. ¿Pero es aquí mismo? Sí, claro. Pero bueno, qué divino, ¿cómo es esto? Es que estamos acá en el templo, la plaza. No me hace falta esto, no me hace falta ni siquiera mi abrigo, porque estamos acá en este marco tan incomparable y tampoco me hace falta levantar por lo que me dijeron. No me hace falta no me hace falta ni siquiera siquiera. No me hace falta, yo también me he quedado no me hace falta. Gracias.